La niebla La niebla La niebla La niebla La niebla Si lejos estás de mí Mi canción te llevará El latir del corazón Y este lindo amanecer En donde está mi amor Que bonito amanecer Todo el campo se cubrió De rocío y de cristal De cristal Que la lluvia les dejó Si lejos estás de mí Mi canción te llevará El latir del corazón Y este lindo amanecer En donde está mi amor 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 Y este lindo amanecer